En el pasado tiene posibilidades esta temporada que estuvo tan cerca Holanda en el último Mundial. Parecía falta de Patrick Weber que el árbitro le va a pegar a Edgar Davies. Le va a pegar Peeper Goal. ¡Gol de Holanda! ¡Edgar Davies! ¡1 a 0! ¡2 a 0! ¡1 a 0! ¡20 a 0! ¡2 a 0! ¡2 a 0!